Les presentamos las noticias del fin de semana. Al menos 48 muertos en accidente de carretera en Kenia. Al menos 48 personas murieron en una colisión en el oeste de Kenia entre un camión y varios vehículos, informó la policía de este país de África Oriental. Actualmente podemos confirmar la muerte de 48 personas y creemos que una o dos más están aún atrapadas bajo el camión tras el accidente que se registró en la autopista entre las ciudades de Kerichó y Nakuro, dijo a la AFP el comandante policial. Muere Guardia Nacional tras explosión de coche bomba en México. Un Guardia Nacional murió tras la explosión de un coche bomba en México, informó el gobierno en lo que constituye un ataque inusual. En medio de la violencia criminal que golpea al país, inicialmente las autoridades habían reportado que cuatro uniformados habían resultado con lesiones graves. hicieron estallar esta bomba al momento que elementos de la Guardia Nacional fueran a revisar un carro y estallaron este artefacto y le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional. La OEA emite comunicado donde pide que se respete la voluntad popular expresada en las elecciones. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos emitió en un comunicado en donde solicita respeto hacia los resultados expresados por la voluntad popular en las elecciones generales de Guatemala que se llevaron a cabo el pasado 25 de junio. La misión de observación electoral ha dado seguimiento a los posicionamientos públicos de los distintos actores políticos realizados con posterioridad a la conclusión de la jornada electoral y subraya la importancia de que se respeten los resultados electorales expresados por la ciudadanía durante el pasado domingo. El Tribunal Supremo acaba con el plan del presidente Joe Biden para cancelar deuda estudiantil. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó con el plan de gobierno de Joe Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estudiantes universitarios en una decisión de la mayoría conservadora de la corte y a la que se ofrecieron tres de las juezas progresistas. El Tribunal consideró que la administración de Joe Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio Fé Love